Acompáñanos, es momento de la revista cultural del movimiento antorchista. En Antorcha TV. Que alegre me siento al cantarte la vida mía, vivo suspirando por tu amor de la noche y día. Poquito a poquito, tú me irás queriendo, tú me irás comprendiendo que tú has nacido nomás conmigo. Poquito a poquito, tú me irás queriendo, tú me irás queriendo, tú me irás queriendo, tú me irás queriendo. Poquito a poquito, mi corazón es destino. Poquito a poquito, sin poder besarte, no puedo explicarte lo que ya siento mujer por ti. Poquito a poquito, sin poder besarte, no puedo explicarte lo que ya siento mujer por ti. Quisiera tenerte, ay cuando será ese cuarto, que mala es mi suerte, ya no me andé vacilando. Ya no seas malita, y dame estradita, ay mi chaparrita, me trae yo nada, pálgame Dios. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 y siempre tan bonitas, con tus parejas plegar, que tienen cosas bonitas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!